Y despertó una mañana Y con el viento de cara Le dijo adiós a su amada Y le volvió la mirada Y así el tiempo pasaba Pero él como si nada Su nueva vida esperaba En una canción Y con un adiós rotundo Se despidió de su hada Emprendiendo una escapada Esta es su confesión Tú nunca me diste nada No quiero verte mañana Eres dolor Eres traición Y así como si nada Fue marcando la distancia Y no regresó Y el mal allí se quedó Mato aquella obsesión Mato aquella pasión Se cortaba su respiración Iba recuperando la razón Nunca más volvió Nunca más volvió a ese rincón Los casillos del cielo Derribó Y la paz fue su religión Y por fin él se sinceró Hasta aquí hemos llegado Ni un paso más No podrás derribar No podrás derribar Más murallas He labrado mi tierra Con amor Y me ha dado su fruto Un corazón Y late con el tuyo Al unísono Siente el fuego Es de hierro Es metalico Aún se abre la herida Diario Tengo que soportar El calvario Y sigo escribiendo El diario No me salto nunca El horario Otra madrugada No fallo Y así completo Mi plebaria Mantengo a mis fantasmas A raya Y la cabeza alta Donde vaya Y así Y así Y así Gracias.